¡Ey! 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 Amiguitos, boana de la red, ¿qué hacemos chavalitos? Cougar, bienvenidos a un nuevo unboxing en el canal. Bueno chavales, os traigo este unboxing más que nada como excusa para deciros unas cosillas. Sabéis que tengo el canal muy parado, estoy... pues hace un mes o un mes y pico que no subo nada y seguramente estaréis notando la ausencia, diréis ¿qué te pasa? ¿qué coño te pasa? Bueno, son muchas cosas chavales, como sabéis muchos de vosotros estoy estudiando por las mañanas, tengo que estudiar un grado que me está costando un poquillo la verdad, aparte no tengo ni siquiera internet ahora mismo en mi casa, no tengo un ordenador para editar, o sea, no, no tengo. Y por si fuera poco encima voy a empezar a trabajar ahora, con lo que tengo la cabeza súper llena de cosas, súper, en fin, yo creo que me entendéis lo que quiero decir. Y sé que os debía un... varias cosas, entre ellas, por ejemplo, un Meet de Reclus 6, el cual me hubiese gustado hacer, pero me he puesto a ello, me he puesto a grabar para hacer ese Meet de Reclus 6 y se ha juntado todo, o sea, han sido tantas cosas. Lo primero, empecé a grabar y según estaba grabando se me quedó sin... sin memoria el teléfono. Bueno, eso ya me tiró muchísimo para atrás, dije, bueno, a las malas, como luego al editarlos se junta y ya puedo ir yo haciendo mis cosas, bueno, pues no pasa nada. No podía grabar más cachos, porque necesitaba grabar más para el resto de preguntas, llegué y borré el primer cacho y se me quitaron las ganas de grabarlo. Por el momento, por eso, no lo habéis visto. Luego, sé que os debo un vídeo de mi colección de juegos de Xbox 360, que de hecho, empecé también a grabar, pero igualmente el teléfono se quedó sin memoria. Tengo un teléfono que es una pedazo de ruina, o sea, una puta mierda, por decirlo fácil. Y lo mismo, digo, yo este vídeo no lo quería editar, yo este vídeo directamente quería grabarlo y subirlo para que lo vierais, o sea, tal cual. Y eso, al cortarse, al gastarse la memoria, pues lo borré y dije, ya lo grabaré cuando pueda. Es un vídeo que quiero traeros lo antes posible, chavalillos, pero os pido paciencia por todas las cosas que se han juntado. No quiero tampoco forzar lo que es subir vídeos, porque sí, ¿sabes? No quiero tampoco hacer una cosa forzada y que me salga mal. Y nada, que esos son más o menos los motivos por los cuales estoy tan ausente. Espero que me entendáis, chavales, es una cosa, yo creo que entendible, pero bueno. Que os traigo un unboxing para que me veáis por aquí más o menos. Y bueno, voy a dejarme ya de hablar y voy a pasar al unboxing, que es nada menos y nada de más que Masacre Deadpool para Xbox 360. O sea, esta compra me ha parecido alucinante. Bueno, no ha sido compra como tal. Este juego lo he visto en un corte inglés, lo he visto a 14 euros nuevo, precintado. Y es uno de los juegos más raros de ver y más caros, porque tuvieron un problema de licencias con lo de Deadpool. La licencia de Deadpool, por así decirlo. Y el juego de segunda mano no baja de 30-35 euros, por ahí le anda. Claro, yo lo vi en un corte inglés presentado. Y dentro de dos días, chavales, es mi cumpleaños. El día 6 de junio es mi cumpleaños. Y yo sé que mi novia me quería hacer un regalo, en plan un juego y a lo mejor otra cosilla por ahí. Y al ver el Deadpool le dije, este yo creo que sea uno de los regalos. Y cogió y me lo regaló por adelantado y me dijo, ya lo tienes. 14 euritos en el corte inglés, chavales, lo cual me pareció alucinante. Y encima una casa como el corte inglés, que vende a esos precios, que normalmente son careros. La verdad que me pareció muy extraño. Bueno, y aquí tengo otro regalito de cumpleaños del señor Kasma236, al cual le mando un saludo. Me regaló esta camiseta de Fallout 4. La verdad que está muy guay, muy simpática y con el ball boy me mola. La verdad que está muy guapa. Y bueno, vamos a proceder a abrir esto. Ya le he dado aquí el corte, pero vamos, que si queréis ver esto que siempre sale, pues lo saco y lo abro un poquito más para que me sea más fácil. Bueno, tampoco estaba ahí. Venga, vamos al lío. Vamos al lío con el Ambrosio. Lío con el Ambossi. Joder, no veo nada. O sea, ¿dónde está esto? Ahí está. Este juego es raro de tenerlo en esta consola y en PlayStation 3. Es mucho más raro que en Play 4 y Xbox One, porque luego lo resacaron en esas consolas con lo que viene siendo la licencia bien, como Dios manda. Pero estas unidades se retiraron todas del mercado por tener un problema de licencias. Y era muy raro que encontrases una unidad de este juego. O sea que por si algún día lo veis y os interesa, ya sabéis el problema y ya que tuvieron, chavales. Vale, ahí tenemos la pegatina. Este sí que se la guardo, seguro, porque además Deadpool es mi personaje favorito del mundo de Marvel. Y luego está Iron Man. El tercero no sabría deciros cuál. ¿En serio? ¿Qué cojones? Por no tener, no tiene ni siquiera manual, ni un folleto, ni nada de nada. Esto es una vergüenza, madre mía. Bueno, chavales, aquí se me cortó el vídeo. No sé por qué mi móvil ha petado. O sea, se apaga solo cada 2x3. Incluso estoy grabando con otro ahora. Podéis comprobarlo en la calidad, que es otro móvil. Mi novia me ha tenido que dejar otro móvil. Me veis incluso afeitado. Se me ha ido a duchar y me ha ido a hacer de todo mientras cambiaba el teléfono. Para que veáis, luego digo que tengo más mala suerte que la hostia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, nada, no tengo mucho más que deciros, chavalillos. Pero ahora simplemente para aclarar el corte tan repentino es que me daba pena borrar ese fragmento de vídeo. Pero bueno, lo bueno que ahora que tengo otro móvil, que además graba mejor, podré traeros en breve el vídeo de la colección de 360. Lo dicho, intentaré traeroslo antes de una semanita, por ahí. Y bueno, Deadpool, aquí presente, masacre, en español. Yo le hubiera dejado el nombre original, pero bueno. Y que lo he dicho, que es una vergüenza que no traiga ni siquiera un folleto ni nada. Que yo juraría que esto traía un folleto de los controles del juego, con humor de Deadpool. Pero no sé, me resulta muy extraño. El caso, que por el precio, 14 eurillos, es un precio de puta madre y es una compra que está cojonuda, la verdad. Uno de los juegos que me faltaban en la colección y que más quería tener. Hay alguno que otro, pero ya no es tan importante y nada. Veréis este juego en un futuro vídeo de compras que haga. Y nada, poco más que deciros, chavalillos, que ya sabéis que os pido paciencia con el canal. Que sabéis que no me quiero ir, ni mucho menos, si no ya habría dejado YouTube de lado. Pero que dadas las circunstancias y dificultades, pues os traigo cositas cuando puedo, poquito a poco. Y al menos para que me veáis por aquí, que yo creo que es lo importante. Y nada, que ya sabéis que podéis comentar lo que queráis. Si tenéis alguna idea sobre vídeos cortitos que hacer. En fin, mil cosas, mil cosas. Esperad ese mil de recluséis, que en cuanto puedas lo voy a traer, sin ninguna duda. Y el vídeo de colección de 360 es lo más pronto que quiero traer. Voy a intentar que esté en breve, no sé cuándo, pero lo antes posible. Comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa, que ya sabéis que me ayudáis muchísimo. Y cuidaos en la carretera, como digo siempre. Hasta otro vidriete, chavaletes, cuguitas. Adiós.